Poco o nada queda de aquel Julián Muñoz que se paseaba de la mano con Isabel Pantoja por las calles de Marbella. Hoy el programa Tardear, presentado por Ana Rosa Quintana, ha mostrado unas imágenes en exclusiva de Julián Muñoz dando un paseo por la calle, en compañía de su nieto, después de haber estado ingresado una temporada en el hospital, y en dichas imágenes se le ve caminando con dificultad, viendo unas escaleras que apenas las puede subir. No queda nada de aquel Julián Muñoz que se paseaba por Marbella. Julián Muñoz, el que fuera pareja de Isabel Pantoja, vive sus momentos más delicados. Aquejado de salud desde hace muchos años, el exalcalde de Marbella sufría hace unas semanas una recaída, que le mantuvo ingresado en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella en estado crítico. Según contaron sus hijas, Elia y Eloisa, el 25 de marzo Muñoz pidió el alta voluntaria, para continuar con su tratamiento en casa y descansar con los suyos. Desde ese momento, Julián Muñoz se instaló en casa de su hija Eloisa, de donde salió hace apenas unos días para disfrutar de un tranquilo paseo en compañía de su nieta y el novio de esta. Vestido con un cómodo pantalón de chándal, jersey y una gorra que tapaba parte de su cara, el aspecto del ex de Isabel Pantoja impresiona. El exalcalde, de cuya salud habló su exmaite Zaldívar. Está mucho más delgado pero sigue mostrando el buen humor de antaño. Incluso se sentó en una terraza a tomar el aperitivo con Fernando, el novio de Maite, con el que se lleva estupendamente. Julián Muñoz, que hace unos días habló con Así es la vida sobre su salud, y Fernando, el novio de Maite Zaldívar, se sentaron en una terraza para tomar el aperitivo. Al ver a los fotógrafos, el ex político levantó la mano para saludarles. Una vez que terminaron, Julián contestó a los fotógrafos que se preocuparon por su salud. Tengo un cáncer galopante, les dijo completamente destruido y al borde de las lágrimas. Es evidente que Julián Muñoz vive el peor momento de su vida, aunque eso sí, rodeado de mucho amor. El de su familia al completo. Estoy bien, intentando recuperarme rodeado de los míos y ahora solo quiero estar tranquilo. Le dijo a la periodista Gema Fernández. Su ex Maite Zaldívar y sus hijas, no se han separado de su lado durante su ingreso. Atrás quedó aquella guerra televisiva tras descubrirse que mantenía un romance con Isabel Pantoja, y la posterior condena de los tres. Julián Muñoz ingresó en prisión en 2006 por más de 20 causas de malversación y prevaricación. En 2021 le concedieron la libertad condicional después de que el juez lo decidiera por su enfermedad. Grave e incurable. Y desde entonces ha hecho una vida en Marbella alejado de todo lo que un día le dio fama y dinero. Durante este tiempo se disculpó en privado y en público con su ex mujer Maite, que le perdonó sin rencores. Ahora, a pesar de que ella tiene pareja desde hace años, Fernando, sigue estando a su lado. La Pantoja ni está ni se la espera. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte. Para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.